Entendiendo que las aves de corral en nuestro medio son animales extremadamente sensibles a las micotoxinas y sufren varios efectos tóxicos, la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura, Amebea, organizó una charla técnica en el Salón Auditorio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Pública Cruceña, la cual contó con la presencia de profesionales nacionales y peruanos. Esta fue la finalidad de la cita. Una de las actividades que hacemos es incentivar la parte de actividad científica. En esta oportunidad estamos haciendo una jornada de micotoxinas en la avicultura. Esta jornada está dirigida a estudiantes, a profesionales, a productores y a todas las personas que están involucradas en la producción avícola. Esto es importante para poder tomar previsiones y todas las medidas para controlar el problema. David Vargas, veterinario zootecnista que brinda asesorías técnicas tanto en Perú como en Bolivia, sintetizó así qué son las micotoxinas. Las micotoxinas son metabolitos producidos por el hongo, producto de factores ambientales que siempre generan desarrollos de hongos, crecimiento de hongos, tanto de los cereales como leguminosas, como la soya, maíz, soya, sorbo. Vargas explicó que la humedad generada en Santa Cruz origina varios hongos, lo cual afecta en exceso al maíz, cereal producido en Demasía, en Bolivia, para la producción avícola. La humedad que se registra tanto acá en Santa Cruz como en zonas tropicales, la mayor concentración de la agricultura está en Santa Cruz, una parte también en Cochama, pero el tema ambiental es clave para el desarrollo de hongos, no tanto en las cosechas. He hablado en la cual hay que distinguir estos hongos tanto de campo como los hongos de almacenamiento. Bolivia tiene un potencial muy enorme en lo que es producción de maíz, como un mecanismo de industria para lo que es abastecer grano a la industria avícola. Y ahí yo creo que están las pautas para poder controlar lo que es micotoxinas, limitar el crecimiento del hongo. Si limitamos el crecimiento del hongo, yo creo que se está haciendo gran parte para poder mitigar las micotoxinas que generan, como los cuadros les expliqué, generan bastante pérdidas al avicultor. En lo relacionado al almacenamiento de granos, el profesional apuntó que aún queda mucho por trabajar de parte del productor tanto avícola como del productor de grano. Todavía falta mucho más cultura por parte del productor de grano como del mismo avicultor en empezar a controlar esto porque es un proceso no solamente de usar un secuestrante, sino es un proceso desde la cosecha, desde el cultivo, el almacenamiento, es un proceso muy largo. Entonces yo creo que ahí van las direcciones y las charlas de hoy de capacitar y entender cómo las micotoxinas nacen, desde dónde nacen y qué hacemos para poder controlarlas. El profesional citó que tantos secuestrantes y fungicidas son elementos complementarios al momento de combatir las micotoxinas. En realidad no es una competencia, es un complemento. Es un complemento porque si nosotros empezamos a controlar el crecimiento de hongos por fungicidas, estamos limitando el crecimiento o la exposición de micotoxinas. O sea, más que competencia es un complemento de ambas cosas. Y sumado a todos los manejos, el manejo de grano, el manejo del ambiente, el manejo de los hilos, las temperaturas que hay que estar controlando. Entonces es todo un proceso que implica tener el conocimiento y que cada encargado en su zona o en su etapa juega un rol importante. Y sobre todo la interacción, la interacción desde el encargado de campo, criando los pollos, pueda interrelacionar todos los datos con el que hace la compra, con la decisión del dueño, con el mismo nutricionista. Entonces el mensaje es claro hoy día, es integrar, correlacionar los datos y hacer un control preventivo y un control efectivo conociendo cómo es el metabolismo de las micotoxinas. Finalmente, el gerente técnico de la Asociación Departamental de Avicultores ADA, José Miguel Peducacé, dio los siguientes consejos acerca de la detección y combate a estos elementos patógenos incidentes en la producción avícola. La micotoxicosis es un problema serio que debe ser tomado en cuenta por todos, principalmente porque hace que nuestra producción no tenga buenos rendimientos. Entonces se nos hace más cara la producción. Yo recomiendo que todos tomen en cuenta esto desde que compran el grano de buena calidad, que no esté húmedo, lo almacenen bien, utilizan algún producto que no deje que crezca el hongo, un antifúngico, tenga limpias sus plantas de balanceado, también utilice un buen secuestrante y con eso vamos a salir adelante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.